Es la salsa de hoy, la que dice que es mejor vivir contento que vivir en sufrimiento. Debí haber seguido mis instintos, debí de haber guardado mi corazón, debí de suponer que era prohibido tu mundo donde enojas de mi amor. Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? ¿Cómo puedo comenzar de nuevo a vivir? ¿Cómo puedo yo dejar de amarte de la forma que jamás me amaste a mí? Dime, ¿cómo puedo yo recuperarme del dolor que me consume y me separa de ti? ¿Cómo puedo yo jamás librarme de esta falta de tenerte junto a mí? Dímelo tú. Mi prioridad fue solo conquistarte, y mi obsesión fue cómo llegar a ti. Mi tema predilecto era adorarte, porque aposté mi vida y la perdí. Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? ¿Cómo puedo comenzar de nuevo a vivir? Dime, ¿cómo puedo yo dejar de amarte de la forma que jamás me amaste a mí? Dime, ¿cómo puedo yo recuperarme del dolor que me consume y me separa de ti? Dime, ¿cómo puedo yo jamás librarme de esta falta de tenerte junto a mí? Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? Dímelo tú. Dímelo. Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? No logro dejar de pensarte. Dímelo tú. Dime, mujer, ¿qué voy a hacer para entender que jamás voy a importarte? Dime, ¿cómo puedo hacer para olvidarte? Para no necesitarte. Dímelo tú. Dame la oportunidad de poder amarte. Dímelo tú. Y te lo hice. Pues tú, rica, pa'u. Dímelo tú. Si es que nunca me quisiste. Dímelo tú. Te lo pido por favor. Dímelo tú. Mi corazón no concibe, no comprende, no merece, ni soporta este dolor. Dímelo tú. Así que vuelve conmigo. Dímelo tú. Te lo pido mi amor. Dímelo tú. Te necesito en mi vida. Te he muerido el corazón. Dímelo tú. Pero dímelo mi vida. Dímelo tú. ¿Qué se supone que haga? Dímelo tú. Si te sueño por las noches y te pienso en las mañanas. Dímelo tú. Dímelo tú.